¡Muy buenos días de viernes! ¡Viernes de niños! Hoy es un día fenomenal para los niños porque hoy les tenemos todo para que les guste su comidita Mi nombre es Dore y el nombre es de gran equipo de trabajo Si quieren ver a mi equipo de trabajo, lo quieren conocer métanse a la página de Facebook de Sazonarte y van a ver, obvio somos los que más followers tenemos porque hay varias paginitas de Sazonarte, pero esas son fake La chida es la que más visitantes tiene Esa es la que quieren ver y ahí van a conocer a todo el equipo de trabajo con todo y el berrinches Pero bueno, nosotros los que nos van a conocer aquí en la página de Facebook Faltan los de cabina, a ver si se bajan a tomar una foto, chavos No sean flojos, vénganse a echar una fotito para subir Para subirla al Facebook, que sepan ahí quién es el Mikey y el flaquito y todo el rollo, ¿no? Y el Luisito, ¡el Belmán! Sí, para que nos conozcan a todos, ¿no? El Vic, el J, todo mundo En fin, les queremos dar la máscara de bienvenidos a su programa Sazonarte Hoy vamos a hacer unas flor mágica Un búho sabio y un hipopótamo sonriente Para aquí, para festejar este viernes de niños Está con los doblos, ¡Morrecita! Que se está aguantando la risa Está riendo como hipopótamo Muy bien, mi Dora, encantada de estar siempre aquí Siempre es un placer estar en este programa Aparte que uno aprende un chorro de cosas, eso es maravilloso Se te ve padre el pelo, dice Max que se te ve muy bonito el pelo Muchas gracias Especial para ti Oye, pues vamos a hacer esta flor mágica Y para hacer esta flor mágica vamos a necesitar un poco de zanahoria Jotes, chicharitos Y además un poco de elotito y bueno, pasta, ¿no? Vamos a poner un poco de mantequilla, aunque no necesita flavor stone Y le vamos a poner las zanahorias ¡Ay, me encanta! Y esto es para el sabor, ¿eh? Y me encanta cómo le haces ¿Qué tal, eh? ¿Tú sí fue? ¿Súper pro? Sí, súper pro, yo le hago así Y ahorita que me cae todo, ¿no? Por presumida 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 No, es que se ando de presumida con mis Playbar stone Ah, es que son una maravilla Son lo mejor De verdad que sí, Martiux Voy a tomar mi pasta, Martita A ver Y vamos a hacer aquí una montañita Así, ¿te parece? Muy bien Y le vamos a poner unos ramitos a la flor, así, mira ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¡Oh, me encanta! Luego le vamos a poner un poco de pastito Aquí Amarillos, ya se secó el pasto ¡Usa tu imaginación, virus! Ahí está Vamos a ponerle un poco de pastito A nuestra florecita Roquera Y ¿Cómo van nuestras zanahorias? Ahí van, ahí van quedando Yo creo que las podemos sacar del fuego Y se siguen calentando Y sí, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, porque los flavorstone Conservan el calor ¿Verdad? Entonces se sigue Sigue la cocción Sigue la cocción No tengo ningún problema con eso Así es que lo voy a sacar yo del fuego Y ahora sí Lo que voy a hacer, Martiux Voy a colocar Alrededor de esto Unas zanahorias Y mientras yo las coloco Yo quisiera que nos dijeras A todos los que nos están viendo en casita Las maravillas del flavorstone Mira, las maravillas del flavorstone Ustedes lo ven O sea, lo están viendo No es mentira, no es chacota No estamos haciendo No es un engaño Que esto es importantísimo Porque el flavorstone Están hechos con zafiro antiadherente Que es lo más avanzado en tecnología Y esto significa que ustedes van a poder cocinar Sin utilizar nada de grasa, Midori Así es Y los alimentos no se pegan No se pegan No se pegan Y se calienta todo rapidísimo, Martita La verdad es que Yo cuando cocino con flavorstone En dos pataditas Ya estoy del otro lado Fíjate, es que se van a ahorrar La palabra clave aquí O las palabras claves son Ahorro Y salud Sí Porque se van a ahorrar en tiempo Se calientan muy rápido Y uniformemente Que esto es muy importante Unifor, es importante Usted también va a ahorrar en agua Porque se limpian tan fácil Dore Puedes pasar un trapito mojado Quitar el exceso de la comida Que haya quedado ahí Y vámonos Oye, Martita Y no son tóxicos Esa es otra que es muy importante Exacto Sobre todo cuando la comida es para los niños No les estamos dando nada de toxinas Está buenísimo Fíjate que otros materiales de cocina Desgraciadamente por los materiales Con los que están hechos Van desprendiendo sustancias Que se adhieren a los alimentos Y esto genera que usted, su familia Estén ingiriendo sustancias Que después nos van a afectar Claro Pero con los Riverstone Esto no sucede Eso no pasa Y créanme La mejor forma de que ustedes Comprueben lo que estamos diciendo Porque aquí podemos como pericos Bla, bla, bla No, no, no Pruebenlo en casita Exacto ¿Qué hacemos para llevarnoslo A nuestra casita, Martita? Lo único que tienen que hacer Es marcar el número que aparece en pantalla Llamada totalmente gratis Para que pidan Esta batería de cocina maravillosa Que consiste en un sartén Para saltear Un sartén profundo Y una tapa de vidrio templado Pero, mi Dore ¿Qué les parece? Me gusta Si ustedes dentro de la próxima media hora A todos los que marquen Y pidan sus Riverstone Les vamos a regalar Una cacerola maravillosa Y un recetario Que allá está Que trae unas recetas súper ricas Para los niños Para la familia Para toda la familia O sea, trae recetas súper ricas y sanas Y fáciles Y fáciles de hacer Porque, bueno En los Riverstone Todo es fácil de hacer Créanme Es todo fácil de hacer Y usted va a poder Mantener su peso Bajar de peso Comer sano Redescubrir los sabores Que tienen los alimentos Que esto es súper importante Mi Dore Sí, padrísimo Pero, ¿sabes qué? Yo invito a todo el mundo también Para que pregunte Porque no nada más tenemos Esta batería de cocina Sino que también tenemos El sartén grill Y un sartén profundo De 28 centímetros Con tapa de vidrio templado Que, bueno Ahí va a poder cocinar Para toda la familia Y están No nada más para la familia Para toda la familia Para toda la banda Y están a unos precios Súper rebajados Entonces pregunten Por estos dos sartenes Maravillosos Para que puedan hacer Los complementos De esta ya batería De cocina Que le estamos ofreciendo A un precio Casi casi regalado Créanmelo Yo vi cuchillos Pues de una vez De una vez Yo vi cuchillos Veinte minutos Ustedes marcan Dentro de los próximos Veinte minutos De todas las personas Que pidan sus Flavor Stone Les vamos a regalar Esos cuchillos Maravillosos Cinco cuchillos Que, créanme Están sensacionales Afilados con punta diamante Yo los amo Y ¿sabe qué? Le van a durar toda la vida Eso es Le van a durar toda la vida Y no nada más los cuchillos Sino que también Les damos garantía De por vida Si a ustedes Se les llega a pegar Cualquier alimento En sus Flavor Stone Les regresamos su dinero O les damos unos nuevos Nadie ofrece esto Porque no están seguros De lo que están vendiendo Pero nosotros sí Salud, garantía Ahorro Flavor Stone Lo mejor que existe Es lo máximo Llame a los teléfonos Que aparecen en su pantalla Llévese sus Flavor Stone Hasta la comodidad De su hogar Sean felices 20 minutos Cambien de dieta Hábitos alimenticios Corre tiempo Veinte minutos Para que se lleven Para que se lleven Los cinco cuchillos Los cinco cuchillos Y ya está mi florecita rockera Florecita rockera Tú te lo buscaste Por despertar mi pasión No, ¿verdad? Yo creo que ya no voy a cantar Y mejor los dejo Acompáñenme un corte Y regresamos aquí En Sazonarte Gracias Martita Llame ya Haga todo el bosque Con los Flavor Stone